Este reconocimiento otorgado por el Tribunal de Cuentas de la Ciudad de Río Cuarto es personal, pero también es colectivo, es un reconocimiento que se realiza al canal, a Unirío TV, pero también a todos los medios universitarios. Y en un contexto tan difícil considero que es otro reconocimiento a la propia universidad pública y también a la tarea periodística en una situación que fuera de la universidad y en otros ámbitos están pasando una difícil situación. Recordanos en qué categoría estuviste participando. Esta categoría era de periodismo de investigación barra periodismo social, abarcaba esas dos dimensiones y bueno, también contentos de haber compartido la terna con colegas destacados de la ciudad. Y a partir de este reconocimiento, bueno, ¿qué desafíos restan hacia futuro, a nivel personal, a nivel profesional? Bueno, queda validar si se quiere este reconocimiento en la práctica, proponer algunos contenidos que sean novedosos, algunas propuestas comunicativas novedosas. Creo que es como una base y eleva la vara para poder realizar desde el canal de la universidad producciones y estar a la altura de lo que implica este tipo de visibilización del trabajo. Estuviste compartiendo la ceremonia con colegas de toda la ciudad, de otros medios de comunicación, todos con el mensaje de reforzar el reconocimiento a los trabajadores, salarios dignos para todos. Sí, en una situación muy difícil, compañeros y compañeras que están en otro esquema, en otro convenio laboral, están peleando desde noviembre con salarios congelados y eso se hizo presente y fue muy fuerte en la entrega del acto también, el reclamo por salarios dignos para trabajadores y trabajadoras de la prensa.